... ...música... ...bueno, lo que tiene Eider es bastante complicado... ...de hecho, hasta el día de hoy no conocemos ningún caso... ...en ninguna parte del mundo que nos hayan dicho... ...que exista un caso ni tan siquiera parecido... ...lo que tiene él es una alteración cromosómica... ...en el cromosoma 3... ...una trisomía parcial del cromosoma 3... ...y tiene duplicadas unas bandas... ...de la banda 25, de la Q25 a la Q29... ...esto es heredado... ...esta malformación genética es heredada... ...heredada del padre... ...el padre tiene una inversión e inserción... ...que es decir, un cromosoma se rompió, se partió... ...y se pegó debajo... ...y esas bandas es las que el niño ha duplicado... ...entonces se le han pegado las que tenía el papá... ...más las que él ha duplicado... ...es complicado explicar los síntomas... ...perdonen, me llevo a mi hijo un momentito... ...ven con tu padre... ...no quiero... ...el madrero... ...y me cojo a mi ratona... ...bien... ...bueno, muy bien... ...los síntomas es complicado explicarlo... ...porque tiene patologías asociadas... ...al no haber ningún caso... ...tampoco tenemos pues ninguna trayectoria... ...de evolución de esa cromosopatía... ...entonces hay cardiopatías... ...tenía interconexión auricular en el corazón... ...que ya se cerró... ...una coartación aórtica y una coartación abdominal... ...eh... ...a nivel del tórax había una que más o menos ya tiene... ...una estenosis... ...la estenosis es el calibre que tiene la arteria... ...regulado... ...pero la consecuencia de eso... ...es muy complicado". Yo siempre desde que ya estaba embarazada... ...y lo diagnosticaron... ...tenía la intención o la idea o la ilusión... ...de plantearme el hecho de poder adelantarme al caso de mi hijo... ...y ayudar al que viniese detrás... ...que no tuviese que pasar por lo mismo que nosotros... ...pero qué ocurre... ...el desgaste en todos los sentidos que conlleva tener un niño así... ...ocupa tiempo y emocionalmente... ...te deja bastante agotado... ...como para crear nada nuevo... ...lo que intentas es buscar la búsqueda incensante... ...de encontrar algo que le pueda ayudar... ...entonces es muy complicado... ...la idea iba rondando desde hace tiempo ya... ...pero la última gota que colmó el vaso... ...fue una crisis que tuvo Eider... ...que dijimos o lo solucionamos o llegamos tarde... ...nos pusimos en la piel de todas las personas... ...que se ponen en contacto con nosotros... ...a raíz de saber lo de Eider... ...antes incluso de haber publicado lo de la fundación... ...y dijimos no puede ser... ...es que estamos en un vacío... ...en todos los sentidos... ...que hacen muy complicada la existencia de estos niños... ...y por supuesto la ayuda de los padres... ...entonces es para ayudar, ayudar... ...la palabra es ayudar, dirigir... ...poder completar esas carencias que tenemos todos... ...porque yo de verdad he hecho un camino... ...que me parece larguísimo... ...cuando miro atrás y es cortísimo... ...no he hecho nada, no he hecho nada... ...entonces digo Dios mío... ...hay que hacer tanto... ...y tantas familias en la misma situación... ...entonces la idea surge así... ...cuéntanos de qué va eso de la playa Juan... ...bueno la idea de la playa surge... ...que el peso que estamos cogiendo ahora... ...a nivel de... ...que se oiga hablar de la fundación Eider... ...es una fotito que puse del peque... ...diciendo que... ...que es lo que quiere es construir una playa... ...que por favor aporten granos de arena... ...si me permiten... ...copiando lo que hacía el padre Antonio... ...con sus pedacitos de cielo... ...pero nosotros no vamos a cobrar... ...es decir, son granos simbólicos... ...a medida que la fundación vaya caminando... ...necesitaremos unos granos... ...ahora... ...el mayor que nos pueden hacer... ...es meterse en Facebook... ...contactar con la fundación... ...poner me gusta... ...Fundación Eider... ...y que se oiga hablar de nosotros... ...eso para... ...es el mayor favor que nos pueden hacer... ...ahora mismo y el mayor grano de arena... ...y yo luego lo que estoy haciendo... ...es buscando gente... ...que a mi modo de ver... ...no es que tenga granos de arena... ...sino que tiene camiones de arena... ...y que nos lo traigan para nosotros... ...como nosotros que queremos poner... ...nuestro granito de arena también... ...es por eso que estamos aquí... ...bueno somos la madrina de la fundación... ...invitar a todo el mundo... ...que entre en Facebook y le da me gusta... ...porque es muy importante colaborar... ...con tan bonita causa... ...ya está ya... ...con madrinas así... ...ya te digo... ...ahora el bautizo va a ser por todos los altos... ...eso si el banquete lo van a tener que poner ustedes... ...de verdad muchas... ...muchísimas gracias por echar una mano... ...en nombre evidentemente de ella... ...de mujer mío... ...de estas madrinas que tenemos... ...y sobre todo de todas las familias... ...de todos los casos que están detrás... ...a nivel de... ...estamos haciendo la página web... ...que es sencilla... ...fundacionaider.org... ...ahí vamos a intentar... ...ir dando toda la información posible... ...a nivel de cosas que vamos a hacer... ...y sobre todo servicios... ...que podemos prestar a otros padres... ...muchas gracias de verdad... ...a este programa de una acción... ...y nosotros nos vamos a empezar a construir la playa... ...ahí vamos... ...ahí vamos... ...ahí si nos matamos... ...ay Dios... ...ahí... ...ahí... Gracias por ver el video